Quiere la palabra. Quiere la palabra. La noche empezó tranquila, con un poquito de dificultades técnicas, pero salieron las coach una a una para empezar este maravilloso concurso en esta noche de dolidas. Hoy las muchachas estaban nerviosas porque era el primer día que se encontraban con un jurado que las iba a calificar y una de ellas iba a ser nombrada la mejor del show y dos iban a ser nominadas. Y empezamos la noche con una pequeña modificación al jurado. Bueno, que no sé, eso que era, pero el día empezamos, se fue. En lugar de Tiffany espectacular está mi gran amiga, Michelle Leal, gran transformista, y un reto de la diversidad gay, que pero eso, de esta hora, Michelle Leal está, porque no pensaba ser más que la vez, pues sí, también tenemos una china que parece que es un Pokémon vivo. Ella es extranjera de los otros, ella es drag queen. Ella es Kioma Show. ¡Suscríbete! 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 Si había grabado nuestra última película, ese côté de todoserales. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya puedo hablar ni eres opinar Natasha- ¡Dulce de verdad, de todo corazón! Soy. Eres muy... Estás guapa. Si tienes el micrófono, no estás tomada. ¿Qué te importa? Tú callas. Tú conduces. Yo voy a hacer crítica. Es más, dame mi peluca. Esa peluca es mía. No, esa no es mía. Es que... De todo corazón dulce. Te ves muy bien. Te pongo una cosa. Olvídate de él. Olvídate. Tú siempre haces un show espectacular. Te ves muy bien, de verdad. De dulce eres dulce. Buenas noches, buenas noches, público maravilloso. Bueno, no sé quién comentó el aderogante, pero lo voy a indicar a Fior Show, pero bueno. Ah, ¿por qué no digo absolutamente nada? Esta es la palabra, Selena. Buenas noches, bendito. Dios no me cae. Bueno, pues estamos con las chicas del Team Diamante. Ellas son Scarlett Villanueva. Y tenemos aquí en masa a Sinaí Ferriol, perdón. Es que yo, la verdad, como son tantas, no me sé los nombres. Hija, ¿quién se supone que eres tú? Yuridia. Ay, Yuridia, sí te parece. Vamos a ver, ahorita va a salir aquí en la pantalla. Va a salir una imagen para comparar si se parecen o no se parecen. Ella dijo que se parecen a Yuridia. Así que, ¿cómo te sentís el día de hoy? La verdad, muy bien. Porque sentí querido de mí y la verdad, estoy contento conmigo mismo. Y con las críticas de los jueces. La verdad, sí, me halagaron mucho y espero seguir así. Pues esperemos que sí, mi vida. Y vamos a preguntar, ¿tú eres mi amor? Dulce. ¿Dulce? Madre santa. Yo no sé por qué yo no las conozco. Pero ahorita vamos a ver si te pareces a Dulce. En este momento estamos viendo. Ve a la cámara para ver si se parecen. Ella dice que es Dulce. Vamos a ver. Yo creo que hoy te regañaron, hija. ¿Qué pasó? Pues, no sé. Yo esta vez estudié mi canción. Me la pasaba escuchando y escuchando y escuchando. Pero no sé qué pasó. ¿Estás en contra de algo de lo que se te dijo? Pues, no puedo decir si estoy en contra. ¿Por qué no he visto el equipo de Circe todavía? Para opinar igual. ¿Por qué no te parece lo que dijo Circe? Pues, no. Yo digo que no. ¿Quieres mandarle algún mensaje a Circe para que sepa tu sentir y para reputar lo que te dijeron? Pues, nada más que igual, espero no le pase igual a una de sus chicas y le tomen en cuenta también. Que te vayamos bien, que te vayamos mal, que te vayamos de cualquier manera. Y... Hoy no nos vas a morar. Crecía todo normal, pero nos dimos cuenta, u nos hicieron ver por una de las concursantes, que había un pequeño problema con la música y con el DJ, así que se tuvo que aclarar todo. A ver chicas, les voy a decir un momentísimo, por favor, llegamos temprano a matriarse y temprano a reñarse, por favor, a partir del próximo domingo lo único que les voy a pedir es que chequen y verifiquen su música de principio a fin la música de las canciones que se pusieron hoy, que se las puso, ustedes las dejaron personalmente en cabina, si es o no es su música, llevan los problemas en cabina, con las chicas a veces de casa nunca tenemos ningún problema, de verdad que se preocupan, se preocupan por tener su música a tiempo, otra cosa, no es obligación ni responsabilidad de las coches pasar la música de ustedes, ya que ustedes están compuestando. Te dieron un papel donde el artista es sencilla, pero lo fuerte del artista es las gesticulaciones que tiene. Nos va a estar demasiado suelta de cuerpo, como dijo Michelle, te estabas paseando, no tenías un motivo para estar, solo estabas siguiendo la música. Bueno, pues estamos con el team de Grecia Ferrer, así que estamos con las chicas que ahorita las criticaron terriblemente, las pobrecitas, pero yo creo que en parte tienen razón y ahorita es el momento de que ustedes, chicas, digan, digan quién, qué les parece, lo que les dijeron o lo que no les dijeron. Señorita, ¿quién es usted? Aitana Sofía. Ya sé que es Aitana Sofía, pero ¿a quién está haciendo usted del día de hoy? A Marisela. A Marisela. ¿Y cómo se sintió en el escenario? Pues, este, me sentí un poco nerviosa primero antes que nada. ¿Un poco nerviosa? Un poco nerviosa. La verdad, muy, muy nerviosa. Este, segunda, como les dije a los críticos, no era mi canción que me tiraron, pero pues tuve que sacar el show adelante, no me iba a dar el lujo de no salir para que me criticaran y me descalificaran, pero pues así es esto, como dice Miss Raga, me tocó a mí pasar el, se puede decir que un oso, pero pues saqué el show adelante. Y usted, señorita, ¿quién está imitando? A Yuri. A Yuri. A ver, miren para allá, porque ahorita vamos a poner una foto, la verdad, de tú, de las tres, para ver quién se parece y quién no se parece. Yuri, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Pues la verdad, muy bien conmigo misma, sé que lo hice muy bien. ¿Lo hice muy bien? Sí. ¿Tienes algo que objetar con algún juez? Dile, la verdad, tú, sincérate. Pues me dijeron que me hicieron falta movimientos, yo estudié muy bien la canción en el video y solo es pues la mueca y la mueca pues sí lo hice bastante bien y otra cosa, ella no se movía tanto, o sea, es una canción ligera, tranquila y pues obvio no es para que se esté moveteando. Bueno, pues muy bien. Y usted, señorita, obviamente, ¿quién más va a ser usted? Pues ahí tenemos al señor Jorge Palcón, 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 que está el día de hoy. No, no eres cojojojojo en Palcón. No, soy Amanda Miguel. Amanda Miguel. Oye, mi vida, ¿cómo te sentiste? Pues muy bien. Me dijeron que estabas suelta en el escenario. Pues no sé de suelta porque... No sé, pero... No sé de qué suelta estabas. O qué suelta, que estabas andando por allá, ni más que suelta de otra suelta. Ah, bueno. Pero, ¿cómo tú crees que tienes razón? Pues sí, son sus críticas de ellos, de ellos vamos a crecer, son críticas constructivas que a lo largo nos van a servir para algo. Si no seguimos acá, podemos seguir en otros lados, creciendo, y con eso vamos a poder seguir adelante. Así es, mi vida. Pues muchísimas gracias por estar... ¿Alguien más tiene algo que objetar, que decir? ¿Algún mensaje? ¿Sí? ¿Qué tienes que decir? Que sí. Que cuando quiera, mi amiga Sinaí me diga lo de su corona. Es verdad, esto yo no me acordaba. Es cierto, cuéntame eso que robaste una corona. Jamás le robé la corona. A ella la destituyeron. ¿Las destituyeron? A ver, ¿por qué la destituyeron? Pues no sé qué hizo ella. Sí lo sabes, dímelo. Dímelo. No sé qué hizo con el coordinador. El coordinador la destituyó. ¿Ah, la destituyó? Yo seguí con la corona. Ella dice que se la robé. Jamás se la robé. Pero Sinaí perdió eso, dijo que le robaste la corona. Pues como dice usted, le compramos una de Burger King. De Burger King, ¿verdad? Tenemos piedrecitas y esto. Y ya de esas piedrecitas está. Entonces, ¿tú qué es decirle? Díselo, díselo a la pantalla. Está directamente a la cámara. Cuando me quieras decir algo, estoy aquí, me lo dices en mi cara. No somos unas niñitas para estar peleando una corona. Cada quien puede ganar su corona como pueda. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿tú igual le quieres decir algo al DJ? Yo no le quiero decir al DJ, pero a Carla para quien presente. Le está tirando, se puede decir que mierda, hacen ahí. Cuando en el cabrero están las dos chupándose la lengua. Ahora, si te cae mal, mi amor, díselo a su cara. Me cae mal, no te quiero hablar. ¿Te quites tu corona? Nunca se lo dije. Yo jamás me acerqué. Le dije, oye, me caes mal. Ustedes, pero no, sí que el hombre se atira. Pero la verdad no se caen peleando a una chingada con una chingada ridícula. Esa es la que van a pelear una corona. Si ganó o no ganó, allá muy su prueba de ella. No estamos peleando coronas acá. Aquí nos estamos enfocando en el show otra vez, sí. Y no vamos a venir a pelear acá con una chingada corona. La verdad que no vale la pena mencionar estos comentarios. Reconocen tu problema. No, 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 no. Y le vamos a decirte que no, 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 no. Las cosas como son. Y efectivamente, lo que están creciendo son nuevas en el escenario. Y por eso no podemos decirles. No, no. Pues estamos con el team de Brittany y Gabbana. Estamos con estas maravillosas chicas. ¿De cómo se sintieron hoy en el escenario, Alexandra? Pues muy bien, la verdad, sí hay un poquito de rigor en todo lo que dicen los críticos, pero esto nos va a servir para crecer a todas. Pienes que salir impecable, la señora Rocío López era una elitancia en la prisa, te ves perfecta, de pies a fuego, ¿ok? Pies a fuego. Parece que la novia de Chucky, ¿sí? La novia de Chucky, lo que no saben es que la novia de Chucky era rubia, no puede ser, te parece al hijo de Chucky que te impede. India, sí, lo hiciste sentimiento, me encantó, pero ella es muy independida para ti, India es igual, hija, es media más única. Te están diciendo, India, India, sí estás weirita, hija, pero no es para que te digan India, todos somos weir, no es cierto, tú hiciste la India, mi vida, Janel, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Pues me siento muy contenta, la verdad, con lo que me dijeron, pues me anima a echarle más ganas al show y pues primeramente, si me quedo, el próximo domingo prometo dar lo mejor de mí. Y tenemos a la vergüenza del equipo, ¿quién se supone que eres tú? Ay, pues se supone que soy dulce. ¿Dulce de qué? Ay, no, no sé, primera vez que caracterizco. Claro, con felicidad, hay que agradecer todos los días que estamos vivos, caray, lógicamente. ¡No! La primera chica que me hace ya está pelita, se me historias, pero perfecto. Voy primero con las puntas manos. La primera chica, Ana Gabriela, mi amor, hay que mantener el personal. Mon, corazón, te ves muy bien, estás lojísima, pero es un concurso de transformismo. Eres una tabla. Preciosa, preciosa, preciosa Y si no me gusta, que me gusta, que me gusta Quiero palabras, quiero palabras, que tienes las palabras, te doy las palabras, te doy las palabras ¿Quieres las palabras? Te doy las palabras, te doy las palabras, te doy las palabras Te doy las palabras Bueno pues estamos con Kendall, con Hadi, con Leon y del equipo de... Circe Codeway Hoy si están animadas porque les fue bastante bien a las 3 Así que, chicas, ¿a quién están haciendo el día de hoy? Tú eres... MonaFer ¿Cómo? MonaFer ¿MonaFer? ¿Qué es MonaFer? ¿Cómo se llama, Leoni? No la ayuden, lo tienen que decir ¿Cómo te llama tu artista? MonaFer ¿MonaFer? Sí Sí, ¿estás segura? Una última oportunidad, ¿cómo se llama? Mona Ferre Mona Ferre Así que, ella está haciendo, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Que saliste sin cuerpo, ¿qué tal contigo? Sí, sí, pues me hace falta cuerpo, producción y así ¿Y qué piensas hacer? ¿Estás de acuerdo con todo lo que lo dijeron los coach? Pues la verdad sí, la verdad sí, estoy muy así como que Me dio algo para que despierte esta perra Sí, hija, tienes que despertar, por favor Y lo primero es aprender de cómo se llama tu artista, la verdad Que es lo más importante Ahorita vamos a ver una foto de Mona Ferre para ver si se parece Así que, vamos a preguntar Benfeito, por favor, no te dije Benfeito ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Súper emocionada y a la vez muy nerviosa ¿Por qué te sentiste nerviosa? Bueno, primero emocionada porque es la primera vez que imito a un artista Nerviosa porque no me cae bien la fea Ana Gabriel No te cae bien Ana Gabriel Y tampoco me sabía la letra, o sea, ninguna canción No te la aprendiste tu letra Sí, pero tuve toda la semana Pero para eso estábamos para aprender cosas nuevas y pues dar lo mejor de nosotros Y vamos con la que es la más aplaudida de la noche Dios mío, Jade La verdad es que si te pareces más ahorita para que vean, ahí está una foto de Adele Oye hija, felicidades, lo hiciste muy bien el día de hoy Muchas gracias, muchas gracias Primera vez que caracterizo a esta artista Perdón Y la verdad en este concurso Siendo que me fue súper bien, bastante bien Gracias, le voy también gracias a mi apoyo, a mi coach Circe que ella me ayudó casi en todo el maquillaje, vestuarios, todo Me ayudó bastante y gracias a ella el público me aplaudió Igual gracias a mí que caracteriza a la artista Pero más gracias a ella que logró hacer a esta gran famosa artista Bueno, pues estamos con Valeria y con Jennifer del equipo de Selena Brown Oigan, ¿cómo se sintieron el día de hoy, Jennifer? Pues la verdad muy feliz A pesar de que es primera vez que interpreto a esta Más bien hago a esta artista La verdad estoy muy contenta con la crítica de las personas Ya que pues les gustó, aunque a ciertas personas no Pero pues qué bueno que la verdad Pues nos digan para que sigamos hacia adelante Que al fin y al cabo esto se trata Seguir hacia adelante y pues aquí estamos Oye mi vida, muy bien Y la verdad, ¿cómo van las bonitas que también tienen talento? Ay pues qué tal con la señorita Circe A ver qué perra ¿Qué te dijo, qué te dijo Circe? Pues que ella no es bonita Sino que encantadora o algo así Pero yo tengo una respuesta Sí es cierto, es muy bonita, muy encantadora Lo que ella quiera Pero muy vista y muy vieja Pero muy vista y muy vieja Cosa que yo no, yo soy en la juventud Y aún puedo para más Sé que después de eso va a haber mucha crítica Y me van a destruir, pero me vale Sí, ya me destruyó en público Yo por qué no En redes sociales y peor Me das miedo, Teresa ¿Sabes lo que te va a pasar? No me interesa Para eso estamos aquí Al final del cuentas Todo se hace a base de críticas Pues así es, tienes toda la razón Esta es tu opinión Y es la opinión de ella Y es muy válida Así como ella lo dijo Frente a la gente Tú lo estás externando el día de hoy Fue muy bien Jennifer Eres Edith Márquez Ahorita vamos a poner una foto Para ver si se parece Edith Márquez Que sonó Hija ¿Qué pasó? Pues creo que me fue mal ¿Quién eres tú? Yuridia Ya te olvidé Yuridia Vuelvo a ser libre otra vez Ay hija, Dios mío Vuelvo a volar hacia mi vida Que está muy lejos Y prohibida para ti De Yuridia Yo no sé Yo nunca he visto a Yuridia Pero me dijeron que no Ya te olvidé Sí, igual a mí mismo me dijeron Ya estás muy lejos de mí ¿Quién te la escogió? Pues en todo el equipo Tú no lo gastes Por el irme Y asimarme Con el irme Que no te crees La verdad todo el equipo me dijo Pues yo soy Estoy empezando en esto En el transformismo La verdad en todo Y pues Siento que hice lo mejor Oye vale Échale ganas De verdad Si el día de hoy pasa algo No te preocupes Lo hice Vamos a hacer todo lo posible ¿Quieres darle algún mensaje A algún juez? No pues la verdad Pues de las críticas se aprende Estamos con las dos chicas Que faltaban del equipo De Selena Brown Que no las podíamos entrevistar Porque como son artistas Estaban perdidas ¿Quién sabe dónde? Estabas dando autógrafos Ah, estabas dando autógrafos Pues vas a dar lástima Si no te dejas entrevistar Es que me trajeron del tinglado Ah, sí Es que damas y caballeros Ustedes no saben Esta ya se cambió Porque este es desobediente Dijeron No te cambien No te cambien Pero ella ya se cambió Solo por eso Te vamos a descalificar ¿Quién se hicieron eso? Pues yo lo estoy diciendo ahorita Así que estás descalificada Ella, ella hizo hoy A Lupita de Alesio Y la verdad hija Si te parecías Ahorita voy a poner una foto A la que se parecía Es esta Y la verdad Si te parecías horriblemente Hasta vieja te veía 40 años menos chula La verdad es que sí Pero bueno ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Pues la verdad Nerviosa Porque es una artista Que siempre he hecho Pero pues aquí exigen Un poquito más Y pues feliz Porque pues lo hice bien Como debe de ser ¿Tienes alguna queja De algún coach? Pues nada más De los coaches Que lleguen a tiempo Con sus pisos Porque estamos las horas Como la ayuda perra Allá en el calor y todo Y jamás que se apuraban Y aparte Una de las coaches Exigía reglas Desde el principio Y es una de las Que faltan las reglas Nunca he cumplido Sus dos minutos Treinta como habían puesto ¿Quién es? Circe Codwell Pero muy vista Y muy vieja Circe ya lo oíste Esta muchacha Dijo que no respetaste El tiempo de las canciones ¿Verdad? Así es Pues ahí está Oiga señora Está usted triste ¿Qué le pasa? Está llorando Estoy molesta ¿Por qué está usted molesta? Porque la que me criticó Que mi peluca Está horrible Ella ¿Qué tiene que hablar Si perros Saquen la cabeza? ¿Quién es ella? Kyoba Show No Kyoba te criticó Kyoba me criticó Que estaba rey de la peluca Cuando en verdad Ella saca perros En la cabeza Y aparte Está ahogada en alcohol Ridiculez La verdad Debería poner críticos Más objetivos Que no tengan Alcohol Ni nada Encima Bueno Kyoba Linda Perros Los que sacan En la cabeza Usted señor Y Kyoba Estaba tan preocupada Es así como el jurado Se puso a deliberar Quienes iban a ser Las dos nominadas Y quien iba a ser Nombrada Como el mejor show De la noche Que gozaría De inmunidad En la siguiente gala No solución No la van a ser Corazón Y con suelo Si la señora Van a luchar Para el mejor show De que va a ser Una Y casi una Semana A cambiar su casa Y ahorita Nada va a decir Obviamente Lógicamente Las chicas Van a preparar La próxima semana Para saber Quien Se va a tener Con la segunda competencia Pero también Hay una Muy beneficio Para todas Las chicas Vamos a elegir El día de hoy El mejor show De la noche Que Aunque más La próxima semana Queda Totalmente Inmune A la eliminación A la eliminación Y el show Que cesaba Esta noche Es Adel Y las nominadas De la noche Fueron Violet Quien hizo a Dulce Y Valeria Quien hizo a Yuridia Y lo último Que quedaba Era decir El tema Del siguiente domingo El próximo domingo Es Telenovella El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo Gracias por ver el video